Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Cuando entro a la ciudad, hola, que me encuentro nueva isla y por lo tanto Y nuevo evento, la época festiva está en pleno apogeo en Dragon City Juega en la isla navidad para conseguir nuevos dragones festivos Y una gran variedad de recompensas Hoy lo tenemos, preciosa isla navidad Bienvenido, mira, allí hay dragones enjaulados Pero con esa niebla tan densa no se podrán escapar del laberinto Para liberar al primer dragón de su jaula, tócala hasta que desaparezca Genial, has liberado al dragón, ahora pulsa de nuevo para poder guiarlo a través del laberinto Has gastado algunas monedas laberinto moviendo al dragón En la ayuda verás como obtener más Estas son las formas en las que se obtienen monedas laberinto Ahora ya puedes jugar, disfruta de la aventura y consigue todos los dragones que puedas Empiezo a recibir toda la información para participar en esta isla especial y sacarla el mayor provecho Estos son los dragones que puedo conseguir en este evento Este dragón de rareza raro Este dragón de rareza muy raro Este dragón de rareza legendaria Este dragón de rareza muy raro 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 ¡Decido ir por el sendero de este dracón! Por el sendero iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. Recojo ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones y así conseguir 600 monedas laberinto más. En el teledragón podré conseguir un montón de monedas laberinto observando vídeos. Sigo reconstruyendo la torre de Faun esperando a que me dé su poder. Voy a mejorar algunos hábitats para poder tener capacidad de más dragones en mis islas. ¡Gracias! 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 Para intentar llevarme todos los premios entro a jugar cada ocho horas. Y así conseguir 600 monedas laberinto más. Continúo reconstruyendo la torre de Brodbein esperando a que me dé su poder. Gracias a esta prueba podré hacer fases para recoger más monedas laberinto. ¡Gracias! 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 Para seguir por el sendero, toca luchar. ¡Ah! No voy a por este dragón del sendero de tiempo limitado. Por el sendero iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. Al recoger esta llave desbloquearé el sendero de otro dragón. Decido ir por el sendero de este dragón. ¡Gastaré todas las monedas laberinto! Por el sendero iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. Para mejorar en el juego sigo reenviando dragones para recoger orbes que luego utilizaré para potenciarlos e ir ganando estrellas. Cada cierto tiempo se van renovando los orbes en la tienda. Aprovecho para comprar con oro los que puedo. Hay nuevo sendero por tiempo limitado para conseguir este magnífico dragón. No voy a por este dragón del sendero de tiempo limitado. Decido iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. Al recoger esta llave desbloquearé el Hallelujah. ...el sendero de otro dragón. Este dragón ya le tengo, por lo tanto no iré a por él. Llego a la zona de luchas, previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero, toca luchar. Recojo la recompensa, por subir un nuevo nivel. Recojo la recompensa, por subir un nuevo nivel. Voy a mejorar algunos hábitats para poder tener capacidad de más dragones en mis islas. Para mejorar en el juego, sigo reenviando dragones para recoger orbes, que luego utilizaré para potenciarlos e ir ganando estrellas. Cada cierto tiempo se van renovando los orbes en la tienda. Aprovecho para comprar con oro los que puedo. Llego a la zona de luchas, previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero, toca luchar. Toma, consigo un nuevo huevo de dragón. Yuju, consigo el objetivo. Quedan todavía bastantes días en esta isla para conseguir un montón de dragones, pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. Hasta luego.